¿Cómo están muchachos? Estamos de vuelta con un nuevo video de ARK y este día vamos a iniciar una nueva especie de miniserie de tutoriales aquí en el canal En los cuales mostraremos todas las características del juego, desde lo más básico hasta lo más complejo Ya que me he dado cuenta que hay mucha gente que pues me pregunta cómo jugar por primera vez o que compran el juego y no saben cómo iniciar, cómo, a dónde ir Y de eso se van a tratar estos videos, van a ser cortitos, más o menos de 10-15 minutos Y hoy tenemos el principal que es cómo jugar por primera vez ARK Primero que nada nos tenemos que ir a la parte que dice unirse a ARK y nos va a salir una lista enorme de servidores Hay dos formas de jugar ARK, en modo un jugador o en modo de servidores Ahorita les voy a mostrar cómo jugar en servidores y después en el mismo video les voy a mostrar cómo jugar en el modo un jugador Bueno, primero que nada aquí estarán viendo una lista enorme de nombres y todos estos nombres son servidores Se preguntarán qué demonios es un servidor, simplemente es el lugar donde se almacenan todos los datos de las partidas que tú vas a jugar Así de simple, vamos a jugar en el primero que aparece de la lista Pero también hay una opción muchachos de jugar en servidores no oficiales Si vas a jugar por primera vez te recomiendo jugar en los oficiales porque son los que están un poco mejor gestionados Porque en los modos en los que no son oficiales puedes encontrar de todo Puedes encontrar con mods, puedes encontrar un montón de cosas Pero de momento si es tu primera partida o si vas a jugar por primera vez Te recomiendo jugar en un servidor normal Es decir, un servidor de los oficiales, de los que aparecen al principio Y poco a poco tú vas a ir descubriendo cómo se mueve el sistema, cómo funciona todo Y ya cuando te acostumbres simplemente ya vas a poder elegir mejor De momento le vamos a dar a unirse Dependiendo del sistema en el que estés jugando Si estás jugando en una consola o en una computadora va a tardar en meterte a la partida Yo como tengo un equipo pues muy potente, una computadora muy rápida Me va a meter de inmediato por supuesto Pero ustedes dependiendo lo que tengan o donde jueguen Va a tardar un poquito Ahora, lo primero que nos sale es un menú en el cual tenemos que configurar a nuestro personaje El personaje muchachos obviamente puede ser hombre o mujer De momento nosotros tenemos el hombre Que podemos primero elegir su color de piel Dependiendo de tus gustos No tiene por qué ser tu color de piel, puedes elegir el que quieras En los videojuegos ya saben, tú puedes hacer lo que no puedes hacer en la vida real Así que tú puedes elegir ahí el color que se te dé la gana Y hay muchísimas cosas que puedes cambiar de tu personaje Pero ojo, todo lo que cambies Toma en cuenta que a lo largo de todas las partidas que juegues O de todo tu progreso No lo vas a poder cambiar a menos que mueras Entonces toma en cuenta mucho eso para crear tu personaje Y de momento al principio no importa si lo haces a lo loco Si estás jugando por primera vez Hazlo como se te dé la gana Y ya posteriormente irás aprendiendo cómo hacerlo Bueno, de momento le puedes cambiar todo lo que estás viendo en pantalla Podemos cambiarle el tamaño de la cabeza Podemos cambiarle las cejas O sea, hay un montón de cosas que se pueden modificar Acerca de tu propio personaje Y si se dan cuenta Todas estas características Pues son las que se van a quedar definitivamente Para tu... Para digamos tu avatar Que es digamos este personaje que estamos creando Y otra cosa importante es que Si tú eres una persona muy de... De que te gusta sacar Si vas a por ejemplo grabar videos O si quieres sacar capturas de pantalla O algo así Te recomiendo Para que tu personaje no se vea muy feo Hacerlo muy estándar Es decir, del color de piel Que se parezca a lo que a ti te gusta O a tu color de piel Un personaje que no quede muy deforme Porque en el juego hay herramientas O ropas O también hay dinosaurios Monturas y cosas Que si tú eres un personaje demasiado extraño Va a quedar muy raro Y no vas a poder sacar muy buenas capturas de pantalla Pero bueno También ya vieron que se puede elegir hombre o mujer Y si te equivocas en alguna cosa Le puedes dar a resetear todo Vean por ejemplo También puedes elegir personajes aleatorios Así pueden quedar los personajes muy extraños Pero le vamos a dar nosotros A rehacer todos los cambios Y ahora aquí viene otra cosa importante Esto es la zona del mapa donde vas a aparecer Estos muchachos son los más recomendables Porque son las zonas más fáciles Aquí hasta el mismo mapa te lo dice Y es donde vamos a aparecer nosotros Le vamos a poner un nombre a nuestro personaje Eso es muy importante muchachos Porque ese nombre es el que se nos va a quedar Y no lo vamos a poder cambiar A menos que se nos muera nuestro personaje O que controles un servidor Y cambies los archivos del juego Pero bueno, eso ya es más complejo De momento iniciamos en la isla Este mapa muchachos en el cual estamos jugando Es el que viene en el juego desde el principio No tienes que comprar nada Ya es el primer mapa donde vas a jugar Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer muchachos Es verificar que la zona sea segura De que no haya ninguna criatura o jugador peligroso Que se nos pueda acercar Nos movemos hacia los recursos Y por ejemplo en las plantas Nos acercamos y le damos a la tecla E Y vamos a recoger algunas frutas De momento no tenemos muchas Pero con esto nos podemos alimentar Tengan mucho cuidado Nunca se coman las frutas negras Porque esas te pueden terminar durmiendo Y empiezas a comer poniéndolas en tu inventario Las puedes jalar o simplemente dándoles click Ahora, te acercas a las plantas No todas las plantas tienen vallas muchachos Uno se puede dar cuenta simplemente con sentido común Las que tienen mejores gráficos Y las que se ven más bonitas Más frondosas Y las que se mueven Son de las que puedes sacar frutitas, ¿no? Hay también árboles Pero de los árboles no puedes sacar Ahora, ¿qué es esto de aquí? Este es el árbol muchachos De aprendizaje Ese árbol De momento No lo vamos a utilizar tanto Aunque Ahorita más adelante Conforme vaya avanzando el gameplay Vamos a ir viendo algunos consejos De cómo ir Dosificando Nuestros puntos de aprendizaje ¿Qué son los puntos de aprendizaje? Pues es la experiencia Que tú vas acumulando en el juego Para desbloquear crafteos Y el primer crafteo Que nos vamos a hacer Es ese pico Si se dan cuenta Ya venía el pico desbloqueado El pico La El pico Y la antorcha Son los primeros crafteos Que tenemos desbloqueados Y vienen así Para que el juego No sea tan Imposible Y aquí tenemos un árbol Muchachos De primeras Como no tenemos herramientas Lo que podemos hacer Es empezar a golpear Y de momento Comenzamos con el primer crafteo Que sería el del pico No es nada complicado Los que lleven jugando videojuegos De otro estilo Es muy parecido a Minecraft Por ejemplo El concepto Pero si no has jugado Ningún otro videojuego De ese estilo Pues simplemente basta con Interactuar un poquito Y lo aprendes Si se dan cuenta Puedes cambiar La vista de tu personaje Con el Con la tecla K Si está configurado Tu servidor Para que lo puedas hacer Hay algunos en los cuales No está configurado Pero es muy raro eso Y también Aquí tenemos roca Hay muchos recursos naturales En el juego Muchísimos Y de momento Simplemente vamos a enseñar Cómo recolectar los primeros Ahora ¿Qué es esto de aquí? Ya habíamos hablado De la experiencia Que vas acumulando En el juego Ya vimos el árbol De conocimiento Pero eso de aquí Muchachos Son tus puntos De habilidad Todos estos puntos Muchachos Indican tu nivel de vida Capacidad de carga Velocidad de crafteo La velocidad de movimiento Tu resistencia Ante el clima El tiempo que duras Hasta que se te baje Toda la comida Lo mismo La respiración debajo Del agua Y también El agua que bebes De momento Solamente vamos a subirnos Un poquito de capacidad De carga Muchachos Y lo más Ideal Es no gastar A lo loco Los puntos Primero Me gasté un poquito Para poder desbloquear Estos dos crafteos nuevos Y si se dan cuenta Ahí tenemos unos puntos De aprendizaje En nuestro árbol Si se están complicando Mucho muchachos Lo único que tienen que hacer Es cuando tengan una duda Acerca del juego Ver el video Si no tienen dudas Ustedes solitos Van a ir aprendiendo Conforme la marcha El video muchachos Más que para enseñarles Con manzanas Cómo hacer las cosas Es para que ustedes Se den un ejemplo De cómo alguien Acaba de entrar a un servidor Y de la nada Va a crear O va a empezar a sobrevivir Eso es lo ideal De este video muchachos Ahora Si se dan cuenta Ya tenemos el hacha crafteada Que lo hicimos Con los recursos Que sacamos golpeando el árbol Y también recogiendo del suelo En el suelo muchachos También hay algunos recursos Como por ejemplo Las rocas que están alrededor No todas las piedras Se levantan Solamente las que tienen Mejores texturas Si se dan cuenta Hay algunas que están medio Que se ven medio falsas Y ahora ya tenemos Una lanza La lanza muchachos Es la primera arma Que sacamos al principio Si se dan cuenta Me pasé las frutas Al inventario Y cuando le das a la tecla Te las comes Ahora Aquí viene otro Asunto importante Cómo Empezar a matar criaturas Las criaturas Más fáciles de matar Son estas Los dodos Los dodos muchachos Van a ser nuestros mejores amigos A lo largo de Nuestra iniciación En el juego Ya que son las criaturas Más débiles Y sobre todo Ahorita les voy a explicar El por qué aparecimos En la playa Y por qué es la zona Más segura Pero de momento Los dodos siempre aparecen Cerca de las playas También aparecen en otros lados En las faldas De las montañas Pero de momento En la playa Es donde más aparecen Y para qué sirve Matar a las criaturas Obviamente Las criaturas te dan Algunos materiales Y recursos Como por ejemplo La piel Que también te sirve Para hacer ropa Y la comida Sobre todo Ahora ya tenemos Alimento en el inventario Pero para ese alimento Vamos a necesitar Craftearnos Una hoguera Sin la hoguera No vamos a poder Cocinar esa comida Y si te la comes cruda Te puede hacer daño Y te terminas muriendo Te sube el alimento Pero te mueres Ahorita vamos a demostrar eso Pero de momento Lo que puedes hacer Es empezar a Buscar recursos Muchachos Para ir subiendo Niveles de experiencia Si se dan cuenta En la parte inferior Derecha de la pantalla Aparecen nuestras estadísticas Esas estadísticas Nos muestran Nuestro nivel de agua El nivel de comida El nivel de energía La vida que tenemos Y también la capacidad De carga que tenemos Adicionalmente En la parte superior Nos sale un indicador De experiencia Una como casita Que en realidad No es una casita Es una flecha Que nos indica Que estamos subiendo De experiencia Entre más se llene Esa casilla Quiere decir Que estamos avanzando Al siguiente nivel De jugador Hay 110 niveles Al momento Del que estoy grabando Este video Creo que son 105 o 110 Bueno Es que con tantas Actualizaciones Que han hecho Bueno Hay más de 100 niveles De experiencia Que puedes llegar Ahorita mismo Estamos creo en nivel 3 Y si se dan cuenta Nos sale arriba Un mensaje Que nos dice Nuevo nivel disponible Abrimos con la letra V Nuestro inventario O puede ser también Con la tecla F Perdón Con la tecla I Me estaba confundiendo Es con la tecla I Y si se dan cuenta Ya tenemos otro punto Para gastar Les digo No se gasten estos puntos A lo loco Porque los pueden necesitar Después No obstante Si es su primera partida Vayan aprendiendo Para que funciona cada cosa Y dependiendo su modo de juego Y lo que quieran hacer Van a ir utilizando los puntos De momento Yo nada más Me voy a subir Un poquito de resistencia Eso para que no me mate El calor o el frío Cuando llegue la noche Y si se dan cuenta Ya tengo otros puntos Para poder aprender La ropa Y la hoguera Que es lo más importante Que queríamos aprender Ahora Si se dan cuenta Se está haciendo de noche Y nos vamos a craftear Una antorcha La antorcha Ya les digo Que no necesitas Desbloquearla Ese crafteo Ya viene desde el principio Y lo único que necesitas Son los recursos Y para esos recursos Si necesitas El hacha Perdón El pico Para sacar el flint Que es el que sacamos Hace un rato De la piedra Bueno Si se están confundiendo En alguna cosa Muchachos Ustedes mismos Pruébenlo en el juego Y ya sabrán De que estamos hablando Ahora Para ponerte la ropa Lo único que tienes que hacer Es arrastrarla O nada más darle doble click Yo en este caso La arrastro Para que ustedes la vean Como la colocamos Y si se dan cuenta Nos hace falta Unos cuantos recursos Ahora Les quería explicar Mientras estamos Recolectando un poquito De fibra Para los pantalones La fibra se obtiene Por cierto De estas plantas Nada más Aunque también Cuando lleguemos En otros videos Al tema de la domesticación De dinosaurios Se darán cuenta Que la fibra Tiene otras utilidades Pero de momento Y también para la construcción Va a haber otro video También En el cual les voy a enseñar Cómo construir Pero de momento También les quería comentar Mientras hacemos estos crafteos De la ropa El cómo Cómo muchachos Elegir Dónde Dónde iniciar Por primera vez Vamos a recoger Un poco de piedras De momento Y Ahora mismo Estamos en la playa ¿Por qué? Les había dicho Acerca de los dodos Porque aparecen en la playa El juego es muy curioso Y está programado De tal forma Que las criaturas Más inofensivas Aparecen siempre en la playa Ah por cierto Si se dan cuenta Si te metes al agua Y no tienes mucha protección Te puedes congelar Y si te congelas Te mueres obviamente Entonces ¿Por qué la playa? En la playa es donde aparecen Las criaturas más débiles del juego Las más poderosas aparecen En las montañas Y en el bosque Entonces hay que tener mucho cuidado Y no se diga de las cuevas Hay cuevas en el juego En el cual Tú recoges Bueno Ya hablaremos más adelante Acerca de las cuevas Pero Hablando de eso De De las zonas del mapa La playa es la mejor zona Para aprender A A jugar muchachos Así que es el primer lugar El primer lugar Donde hay que plantarnos Ahora Ya tenemos nuestra hoguera Bien Bien colocada Ya la La sacamos Te la pones en el inventario Y simplemente la colocas en el suelo Esa se puede colocar en cualquier parte Le metes madera No necesita demasiada Y después Metes el alimento Una vez que ya tengas el alimento Enciendes la hoguera Y se va a tardar un poquito en cocinar Poco a poco Se va a ir preparando la comida No necesitas esperar 200 años Y también el carbón Que salga de la propia hoguera Guárdalo Porque eso va a servir como recurso Para otros crafteos Más adelante Otra cosa importante muchachos Es que tus estructuras Como por ejemplo Lo que acabamos de colocar Es decir la hoguera Se pueden destruir Y tienen un cierto desgaste Adicionalmente Los demás jugadores del servidor Pueden venir a destruirte Por cierto Hablando de jugadores Recuerden que al estar en un servidor Estamos expuestos A que lleguen otras personas A hacernos daño O A ayudarnos Pueden haber personas buenas O personas malas Pero lo ideal siempre es Alejarse un poquito de la gente Si se dan cuenta Allá enfrente hay unas estructuras Pero de momento No hay mucha gente En este servidor Pero yo les recomiendo Alejarse de la gente Pero no tanto No tanto Porque si estás muy lejos Te pueden perseguir Por cierto Una cosa importante muchachos El fuego hace daño Así que tengan cuidado No se vayan a meter al fuego Si el agua Si el agua te baja la temperatura Obviamente el fuego te va a quemar Eso es más que obvio Otra cosa muy importante Que les quería comentar muchachos Es acerca de que pasa Con tu personaje Cuando te sales de la partida Es decir En el juego muchachos Tu te sales de la partida Te sales del servidor Y tu personaje Se va a quedar dormido Exactamente donde estabas Así que Ten mucho cuidado Ponlo en una zona segura Por lo general Ya cuando tengas una casa Voy a explicar más Acerca de ese asunto De momento Tu puedes dejarlo cerca De unas hierbas Donde no hayan dinosaurios peligrosos Ni nada Porque si no te lo pueden matar O los jugadores O algún animalejo Pero para también Evitar este tema muchachos Y si te llegan a matar ¿Qué haces? Es decir Si te matan Pues prácticamente Apareces lejísimos De donde te estabas desarrollando Pierdes tus recursos O lo que tenías cerca Si tenías un cofre o algo Lo vas a perder Y para evitar esto muchachos Para que Si te llegan a matar O si te llegas a morir Y puedas reaparecer Cerca de la ubicación Donde estabas Te crafteas una cama En este caso La primera cama que te puedes hacer Es el sleeping bag O bolsa de dormir Y esta se craftea Simplemente con fibra Y con piel Piel que le acabo de quitar A un dodo Matándolo Y estas muchachos Es muy importante Colocarlas en una zona segura De hecho De hecho muchachos Otro consejo Si estás jugando en servidor Ojo Esto es muy importante Si estás jugando en servidor Colócalo siempre en una zona Medio escondida Por ejemplo Debajo de estas hierbas Que no se nota mucho Porque luego pasan jugadores Y te lo van a destruir O algún dinosaurio Puede ser Entonces déjalo por ahí De momento Y eso es lo básico muchachos Eso es lo más básico De momento Después En los próximos episodios Voy a enseñar Cómo construir Cómo cazar animales Cómo domesticarlos Y después vamos a ir avanzando Luego los crafteos Luego El cómo Cómo elegir la zona Para construir El cómo sobrevivir en el mar Cómo sobrevivir en las montañas O sea Un montón de consejos Ya saben que yo tengo Tengo mucha experiencia En el juego Llevo jugando Ark Desde el primer día Que salió Pero de momento Muchachos Ahí se nos aproxima Una tortuguita Tranquilos Las tortugas son inocentes Y pacíficas Hasta que las atacas Si las atacas Muchachos Las tortugas te hacen Bastante daño Y son muy resistentes No las ataquen A menos que necesiten Los recursos Y tengan armas suficientes Para el tema De las armas Y todo eso Ya haré un video Explicando todo el tema Y el sistema de combate Del juego De momento Esto es lo más básico Y ahora voy a ir A mostrarles Como se inicia En modo un jugador Pero bueno muchachos Ya les mostré Como jugar En un servidor Donde habrá más gente Dependiendo El servidor A donde entres Puede haber gente O jugadores Con los que puedes interactuar Ya hablaremos de eso después Nos vamos a ir A donde dice Host local Y en ese lugar muchachos Es donde entras tu A una partida Un jugador Nos sale todo este menú Si juegas en Xbox O en Play 4 Te va a salir un menú Un tanto diferente Pero es algo parecido Lo único que cambia Es que no tienes mods En el caso de las consolas Pero la configuración Es muy parecida Y tu puedes hacer Prácticamente lo mismo Que en PC Ahora Aquí nos salen Un montón de estadísticas Y cosas que se pueden modificar De momento Esto es muy importante Pero ya lo explicaré Luego eso en otro video Únicamente para hablar De este asunto De momento esto Tú déjalo así como viene Porque ya cuando Tengas experiencia En el juego Sabrás que modificar De eso Ahora Nos vamos aquí A donde dice Island Y le damos a Partida Modo un jugador Y esto que significa muchachos Que ahora solamente Vamos a estar nosotros No va a haber ningún otro jugador Que nos moleste Que nos robe Que nos destruya nuestra casa Vamos a estar nosotros Los dinosaurios Y el mapa Así nada más Y vas a disfrutar tú De la comodidad De programar las cosas A tu gusto Y de no vivir con el riesgo De que te hagan algo En mi caso particular Este es mi modo favorito A la mayoría de la gente Le gusta más jugar en servidores Porque Por la interacción que hay Si se dan cuenta Esto es exactamente lo mismo Configuras tu personaje Todo igual Como lo mostré al inicio Hay otras opciones Por ejemplo Si ya tenías un personaje Anteriormente Y se te murió Puedes volver a hacerte otro Ojo Es muy importante Si te mueres Te puedes volver a hacer Otro personaje O por ejemplo Dices No me gusta mi personaje Lo hice demasiado alto Lo hice demasiado bajito O algo Lo puedes cambiar Te suicidas Y le das a crear Un nuevo personaje Y listo Pero pierdes los niveles De experiencia Ojo Ahora Aquí dentro del juego Es exactamente lo mismo Pero Digamos que tienes la ventaja De que No te va a ir lagueado El juego Pero si te puede ir lento Es diferente lagueado A lento Lagueado es de que Se te va teletransportando El jugador O de que lanzas tu una flecha Y no sale O de que aparece un jugador Enfrente y luego ya está A mil metros Eso es lag Lo que hay aquí Es que te puede bajar Los FPS Es decir La velocidad del juego He visto que muchos amigos Y gente que conozco Por experiencia personal Y todo eso Cuando juegas en un servidor Te va un poquito mejor Te va más rápido El juego En cuestión de velocidad Pero Aquí tienes la ventaja Muchachos De que no hay lag En el sentido de que Tu personaje no se teletransporta O hace cosas raras Y también de que Tú puedes configurar Todo a tu gusto En los servidores También dependiendo A qué servidor entras Puedes tener mejores características O peores Tanto de recolectar más recursos O de subir más rápido De niveles Pero eso ya depende Del servidor que tú elijas De momento Todo lo demás Es exactamente igual Aquí la ventaja que tienes Es que estás tú solo Y aparte puedes utilizar También comandos Que son los comandos Pues son simplemente códigos Con los cuales puedes sacar Tu dinosaurios O volver a tu personaje inmortal Bueno bastantes cosas Ya hablaré de eso En otro video específico De momento El día de hoy Simplemente les quería mostrar Cómo jugar por primera vez Ark De una forma muy básica Sé que hay muchas cosas Que no mencioné Pero eso se debe A que voy a hacer más videos En los cuales muestre O enseñe esas cosas De las cuales no he hablado En este video Adicionalmente Si ustedes tienen cualquier duda Acerca del juego Me la pueden colocar Ahí en los comentarios Y yo la voy a resolver En videos O incluso les respondo Ahí el comentario Así que muchachos Por favor Lleguemos a más de mil likes Para que traiga el siguiente tutorial Y pues yo me despido Un saludo Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo